¡Ganará Nicolás! ¡Ganará Micaela! Por lo pronto les quiero decir que el público eligió a uno de ellos tres. Sí. Ah, mirá. El voto del público, porque hay veces que el público elige a... A veces que gana... El que ganó los juegos. Claro, el que ganó los juegos. No, es el caso. Es uno de ellos tres. Muy bien. ¿Quién ganó los juegos? Lo ganó... Por mucho. Con el 52%... ¡Micaela! ¡Ganá! ¡Ganá! La mitad más dos. La mitad más dos. Lo pidió Julián. Lo pidió Julián. Lo escucharon. Micaela. Micaela. Suyo. Felicitaciones. 52% para Micaela. Este es un momento clave. Y arranca a pararse detrás de Nicolás o de Julián. La primera es Flor. Línea del equipo rojo. Tienen que pararse detrás. Quien más participantes tenga continúa en combate. Pido por favor a las tribunas, a los participantes que no hagan ningún tipo de ruido. A los participantes que están nominados que no se den vuelta hasta el momento final. ¿Quién sigue? Sigue. Claro, hay que recordar que Julián fue finalista del equipo rojo en su momento. Él se pasó. Claro, él estuvo todo el tiempo en el verde. En un momento se pasó al rojo y llegó a la final. Y perdió contra el equipo verde. Y además se pasó muy cerca de la final. Sí, sí, sí. Muy cerca de la final. Exactamente. ¿Quién sigue? Sigue con el equipo verde que hoy tiene visita. Hoy vino Dalila a visitarlo. Y Julián que arrancó el programa diciendo voten a Micaela. ¿Estará pensando en eso? ¿Estará diciendo para qué dije eso? Por ahí me salvaban yo. Ahora estoy acá en la fila. Pero quien tiene que venir ahora es Sergio Sely. Recordemos que en la primera generación, Julián pasó con una situación similar en su momento cuando había que pasarse al rojo. No recuerdo bien cómo fue el modo, pero Julián como que se ofreció a pasar al equipo rojo. Sí, cuando era gran candidato. Era gran candidato, por supuesto. Venía ganando. Fue una jugada arriesgada, pero lo hizo, señores. Y ahora sigue ella, que se acaba de salvar por el voto de ustedes, del público, de los Micaelistas. Sigue Micaela. 52 por ciento. Gran número de votos, ¿eh? Sí, sí. Gran número de votos. Y ahora, quien tiene que continuar es Matt o Super Matt. Veremos dónde se para Matt. Habrá sorpresas hoy. Habrá filas cruzadas. Eso iba a decir justo. Tenemos todo un equipo de un lado, otro equipo del otro. O se cruzarán. Estar tan cerca a la unificación. Hay lugar para alguien que diga, yo tengo que pensar en mí. En algún momento. Olvídate del equipo. Yo me lo quiero sacar a este de encima. Puede pasar. Exactamente. Mientras pasa la capitana del equipo verde, Delfina Jerez Bosco. Claro, en algún momento tiene que pasar. En algún momento uno tiene que empezar a pensar por sí mismo y no en forma de equipo. Viene la otra capitana, Claudia Ciardone. Y ha pasado. Ha habido cambios. Ha habido cruces. Y hoy puede pasar de nuevo. Sí, 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 sí. Viene Darío. Que se salvó en los juegos. Empató con Micaela, pero tenía la ventaja de uno. Y se salvó. Vamos a ver qué hace. Darío que dijo, mi mejor amigo es Nicolás. Muchas veces, ¿qué va a pasar? Le valió retos. Se habrá parado detrás de Nicolás. Se habrá parado detrás de Julián. Le valió retos, pero siempre cumplió en los juegos. Siempre dio los mejores y ganó muchos puntos muy importantes. Y fue claro, me parece. Y es el momento de completar la fila con la única que nunca estuvo nominada hasta ahora. Es Paula Amoedo. Y entonces, señores, ¿cómo tenemos número y par de participantes? Hay una decisión tomada. Sí, sí. Sí, sí. Se dio una de las situaciones que planteaba. Habrá filas mezcladas, habrá filas uniformes. Los participantes tomaron una decisión. Y quien continúa en combate es... Nicolás Oquiab. Los saluda Julián Traviz. Finalista de la primera generación. Y muy cerca de la final de la segunda.